Mi nombre es Geraldine Manésa Tisluque. ¿Y qué fecha? Hoy es el primero de mayo del 2021. Estábamos protestando por San Nicolás. ¿En qué ciudad? En Pereira. Estábamos en Pereira. La policía tiene armas. La policía nos está matando. Nos cogieron, nos acorralaron. Me fui como con cinco personas entre esas, mi hermano. Y nos encontramos en una calle sin salida. Estábamos agachados, levantamos las manos. Les dijimos que estábamos, que no teníamos armas. Y llegó un tombo y nos empezó a decir que... Si éramos muy valientes. La gente nos cerró la puerta en la cara, no nos quiso ayudar. Nos agarró el tombo y nos empezó a pegar. Nos cogieron como entre cuatro motos. Mi hermano y sus amigos salieron corriendo, pero a mí me cogieron entre tres. Y me pegaron, me pegaron en la cabeza, en el pecho, en la espalda. No sé cómo me alcancé a volar de esos tres, pero aparte me topé con otros tres que me seguían pegando. Salí corriendo y una moto me seguía persiguiendo. Yo me pegó un bolillazo en la sien, en donde me abrió la cabeza y me dejó sangrando. Mi hermano se desvió de mí y le apuntaron con un arma. Le dijeron que sí era muy valiente. La policía está dispuesta a matarnos. Por favor. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. Gracias.